¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. ¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué nos está pasando? No sé si históricamente siempre ha sido así o son cosas de esta modernidad. Peleas, violencia constante, asesinatos machistas cada dos por tres, usurpaciones, robos, falta de civismo entre las personas. Además, ¿qué le está pasando a esta sociedad que está crispada contra todo? No solamente contra la clase política o las instituciones, sino también entre los propios ciudadanos. Algo tendrá que ver, aunque ya sé que no tienen la culpa directamente, pero algo tendrá que ver nuestra clase política que anda todo el día tirándose los cejos a la cabeza y que andan todo el día también animando a la crispación a los suyos contra los otros, animando o incitando al combate, aunque sea dialéctico. Algo tendrá que ver el sistema educativo también, que inculca determinadas ideas entre las personas a las técnicas excluyentes que algunos grupos tienen contra otros. Algo tendrá que ver todo eso y no nos debemos de conformar con admitirlo, asumirlo o averiguarlo, sino que tenemos que combatirlo para procurar darle la vuelta, si es posible, a esa tendencia y hacer que esta sociedad sea mucho más inclusiva o mucho más tolerante los unos con los otros. Es parte de lo que hoy tenemos para hablar, pero hay muchos temas sobre la mesa. Bienvenidos a Alicante Actualidad. Y para hablar de estos asuntos y de muchos que hoy hemos anotado en nuestra agenda, que nos preocupan a los alicantinos, al conjunto de la sociedad que vive en esta ciudad y en esta provincia también, en todo nuestro entorno, hemos invitado a estas personas que ven ahora mismo en la mesa y que paso a presentarles. Javier Caldeanos, el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros. La primera pregunta de salida es qué es lo que te preocupa a ti, qué venías pensando cuando venías a la tele. Bueno, yo me llevo a mis asociados y mi tema estrella es la factura eléctrica. La factura eléctrica. Eso a los locales de ocio y de restauración les está picando mucho porque tenemos que tener en cuenta que hay cámaras y hay un montón de aparatos eléctricos que enchufan cada día. Pues de eso también a lo mejor hablamos durante el programa de hoy. Al otro lado de la mesa está Ignacio Martínez, que es el delegado de OK Diario de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Hola, muchas gracias y encantado de estar con vosotros un día. Muchos temas que llevas en la agenda porque como buen periodista vas buscando a ver qué es lo que le preocupa a los alicantinos. Pero hay un asunto que nos preocupa a todos, a toda la sociedad, que son esas peleas, esos episodios de violencia que ha habido en el puerto y en San Juan. En Puerto y Playa de San Juan. El primero fue en Playa de San Juan, que desgraciadamente se cobró una vida humana después de una pelea. Y el segundo fue en la madrugada del sábado al domingo, en la zona 12 de Puerto de Alicante, en torno a las 6 de la mañana aproximadamente, pelea tumultuaria, en la que sorprendentemente pues nadie ha denunciado ni nada, la pelea se ha saldado y ya está. Pero sí, son dos incidentes preocupantes. Preocupantes sobre todo por el nivel de crispación que puede llegar a haber en la sociedad. Por cierto que también tratáis el ninguneo del gobierno a la provincia de Alicante a la costa de los presupuestos generales del Estado. De eso también vamos a hablar. María Rosa Mirasierras está aquí a mi lado. ¿Qué tal María Rosa? Bienvenida. Hola, encantada de estar con todos vosotros y reencontrarme de nuevo. Como buena periodista, María Rosa, ¿qué traías en tu agenda para aportar el programa? Traigo varias cosas. Bueno, en general, porque nos preocupan a todos los presupuestos generales del Estado que están diciendo que van a ser unos presupuestos que potenciarán el estado del bienestar. Y bueno, a veces no es muy creíble esta frase, ¿no? Sí que me los he estado viendo un poco pormenorizados y en la parte de la jubilación que ya el ministro que vino ayer, el ministro de Exteriores, pues no estuvo muy lúcido al comentar que los alicantinos jubilados íbamos a tener un 8,5% de aumento. Y claro, le contestaron algunos políticos, hombre, es que los alicantinos también somos españoles, ¿no? Eso faltaba. Eso faltaba. Lo vamos a escuchar, ¿eh? Vamos a escuchar ese momento que nos quedamos bastante sorprendidos. Sí, a mí me ha sorprendido en un diplomático. Ahí estábamos. Juan Navarro, profesor jubilado de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas tardes, Andrés. Es una maravilla estar aquí. Y además, recuperando la visión de María Rosa, amiga de tantos años y de los dos contentos. Gracias, Juan. ¿Qué te preocupa? Me preocupa, primero, ese puñetazo que nos da una idea de la degradación de la sociedad. No se puede matar a una persona, por mucho que pase de un puñetazo en un sitio público. Y yo recuerdo que un director general de la caja de ahorros, donde yo empecé a trabajar, hablaba de que la sociedad es la imagen de lo que ocurre en el gobierno. Un gobierno crispado trae una sociedad crispada. Un gobierno agradable, sensato y tal, trae una sociedad sensata. O sea, que tiene relación. La relación sociológica. Yo no digo que el gobierno. Oh, ya lo sé, ya lo sé. Por que el gobierno, pero que piove, no. No sabemos ni siquiera de qué estaban discutiendo. Pero cuando las personas pueden aprobar, cuando la universidad es una fábrica de parados, cuando no hay ese respeto, pues ocurren estas cosas. Bueno, pues ya tenemos suficientes argumentos encima de la mesa para hablar en esta tertulia, pero vamos a empezar por algo que nos hemos enterado justamente en el transcurso del día de hoy, del día y de la tarde de hoy. Y es que la consellera de Agricultura, Mireia Moyá, que ha sido mano derecha de Mónica Oltra, digamos, cabezas visibles, las dos, de compromis, del resurgir de compromis desde sus inicios, ha sido destituida por el presidente Puig a petición de la vicepresidenta del gobierno, Aitana Mas, que es, pues digamos, la nueva cabeza visible de compromis. ¿Qué os parece, Nacho? ¿Qué te parece esta destitución? ¿Sorprendente? ¿Era de esperar? ¿Había indicios de que podía pasar? Ha sorprendido. Mireia Moyá es, bien además está de la parte de compromis, de la coalición compromiso. Iniciativa. Iniciativa, de la parte de Iniciativa. Iniciativa de Oltra, precisamente, y de Aitana Mas. Era partidaria, porque ella lo dijo así en una entrevista, de que Aitana Mas fuera la candidata de compromis a la Generalitat en las próximas elecciones y otro no podía presentarse, y por lo tanto es todo muy sorprendente. Pero también hay que recordar que, no sé si tendrá relación, pero Mireia Moyá es la consejera de la consejería donde se produjo, donde estaba en investigación por parte de la Fiscalía de Castellón, el tema de los burros que murieron en el desierto del desierto de las Palmas. No sé si tendrá relación, porque ahora mismo las noticias son muy... pero todo esto, pues, no aparte. Y luego es una persona de compromis que sale, entra otra también de compromis, porque las cuotas en el gobierno valenciano son estancas, no puede entrar un socialista en un sitio de compromis, ni uno de Podemos en un sitio de los socialistas, y quedan seis meses para el final de legislatura, lo cual hace todavía más sorprendente la destitución. Mireia Moyá que ha tenido sus más y sus menos también con los agricultores de la provincia de Alicante. Ella es de Elche. Sí, fue concejala. Allí fue concejala en la legislatura pasada, esta ya se fue, después de salir, se fue a su cargo de consejera. Juan, ¿tú qué opinas? Yo opino que... Tú has sido muy crítico con Mireia Moyá y con Mónica Otra. Es que yo, y con Mónica Otra, por supuesto, yo pienso que no debe haber nadie que encubre a un maltratador. Bueno, en este caso hablamos de Mireia. Sí, cuando tú llegas a un sitio por una cuota del papá y la hija va de consejera y la otra va de asesora de... Cuando realmente no se tienen conocimientos de ni agricultura ni medio ambiente, pues entonces ocurren estas cosas. Parece ser que por temas políticos, no por temas de una mala gestión que la ha habido, los agricultores están quebrados. Bueno, pues entonces Chimo Puig tendrá sus motivos y ya los sabremos porque acaba de ocurrir y ha dicho, se ha acabado. Bueno, los tendrá ahí tan a más, ¿no? Que ha sido la que ha dado la orden, ¿no? En este momento las informaciones todavía son muy difusas, pero sí, la orden ha venido de compromiso. ¿Cuántos gobiernos hay en el gobierno valenciano? Hay que preguntar eso. La voluntad ha sido de tan a más. Es que además Chimo Puig aquí tiene tiempo que hacer porque la consejera no forma parte de la cuota socialista. Él ya tuvo un problema cuando le ocurrió lo de Oltra. ¿Cuando lo de Oltra? Por esta misma cuestión. Porque él no podía destituir a Oltra. Tenía que ser compromiso quien diera el paso hacia adelante. Bueno, no podía atendiendo al acuerdo que tiene. Atendiendo al acuerdo que tiene. Realmente sí que puede. Realmente como presidente puede firmar y está destituida. Pero no podía por el acuerdo que tenía ella. Y recordemos los problemas que hubo en aquellos días, incluso la intervención de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, para que Oltra saliera. Que al final salió porque ella quiso. Porque ella decidió irse, no porque la echara a la... Ignacio, hay una cosa curiosa y es el baile, el bailongo aquel de Valdobí con Oltra. Y cuando Valdobí decía, todos somos Mónica. Si tocan a Mónica nos tocan a todos. Y al final, la única que tocaron fue la pobre chica esta, el marido de Oltra. Eso, ahora que se está... Las aguas vienen al cauce y ya Valdobí ya parece que no defiende tanto a Oltra, etcétera. ¿Qué opinión tienes como avezado periodista sobre eso? ¿No te parece que es un teatrillo macabro? Es que Oltra, en aquel momento, yo creo que en compromiso, nadie pensaba que fuera a dejar la consejería. Entonces, esto se produjo posteriormente. Hay que... Se da la circunstancia, por decirlo de alguna manera, que poco antes de que Oltra dimita, hay una investigación judicial que envía a recuperar una serie de documentos dentro de la consejería. Eso lo publicamos de lo que ya digo. No digo que esté reaccionado, pero pocos días después, de modo insospechado, porque lo que había era una reunión de la cúpula de compromiso en Valencia, precisamente para decir sobre el tema Oltra, ella aparece en esa reunión y dice que se va y que deja su puesto como consejera y el escaño en las Cortes Valencianas, que es lo que la saca de aforada, ella acababa de ser imputada, la saca de aforada, y es por lo que el caso en el que ella está imputada está en el juez de instrucción 15 de Valencia y no está en el juez de justicia, efectivamente. O perdón, en el superior. En el superior. Y ahora, por cierto, que la jueza ha prorrogado la investigación seis meses más, por lo tanto, esto va a hacer que no den los números. Ya sabéis que habían cambiado en compromiso sus estatutos internos para permitir que si en el último momento Oltra se archivaba el caso de Oltra pudiese concurrir como candidata a las actividades. Yo creo que habrán abierto una botella de champaña. Los valdovíos. Hombre, por favor. Arreí muerto, arreí puesto, ¿no? A ver. Ignacio, pregunto. No, no, a ver. Yo creo que en ningún escenario posible cabía Oltra ya. Si había un adelanto electoral por parte de Chimo Puig, Oltra no le daba tiempo material a terminar con los problemas judiciales que tiene. Si no había un adelanto electoral, iba a llegar muy ajustada. Y la prórroga del juez ahora... Sobre todo con una mochila... Y con una mochila importante. Otra cosa es que lo hubiesen absuelto antes, ¿no? Eso hubiese sido otra cosa. Entonces ya sí que llega una campaña electoral con triunfalismos... ¿Tú crees, Andrés? Hombre, no. Sí, sí. Pero es que fijaros... Como decía Antonio Moreno, perdón, Carrasco, el ilustre amigo nuestro y concejal de Alicante decía cuando la moscarda te deja la deposición, olvídate, la vida política está acabada. Bueno, vamos a este otro lado de la mesa. Sí, pues yo opino que nos acabamos de enterar ahora mismo de este cese o destitución. Todavía nos falta mucha información para saber qué hay detrás, pero un poco por experiencia te das cuenta que en los partidos políticos y entre los políticos prevalece la lucha interna, entre ellos los odios internos que son casi más fuertes que los odios entre distintos partidos. O sea, a lo mejor tienen más amistad y compañerismo entre una persona del PP que otra del PSOE que dos, como Compromís, PSOE, todos dentro ahí, tira y afloja. Esta política se dice, Juan, al suelo que vienen los míos, ¿no? Sí, claro. O yo ya no sé si soy de los nuestros. Sí, sí. Que lo dijo el tío Gabanilla. Estás asustada porque por detrás los tuyos te están calando puñales y eso les quita tanto tiempo, tanto tiempo para dedicar a de verdad hacer acciones políticas para la ciudadanía, que es para lo que están, para los que los hemos elegido, a ellos, ¿no? Porque es un papel tan importante y si siguen por este lado, pues a muchos ciudadanos les van a quemar y vamos a empezar a pensar que no nos sirven los políticos. Y yo solo recuerdo cuando yo era pequeña con mis padres que decían lo de los políticos son los mismos perros y yo me discutía, no hay nada como la política, no hay nada como las elecciones, etc. Y quiero seguir pensando eso, quiero seguir ahí. Y para eso los políticos tendrán que trabajar y dejar de matarse entre ellos. Trabajen ustedes para los ciudadanos. Pero eso es un poco en el ADN de los políticos, María Rosa, porque es verdad que muchas veces se dice que Dios me libre de mis enemigos, que ya, o sea, de mis amigos, que de mis enemigos ya me cuido yo, porque los enemigos uno no sabe por dónde... Es que los de enfrente ya sabes que son enemigos, son adversarios. Los compañeros de partido no sabe uno por dónde van a salir siempre. Sí, y entonces aquí debe de haber una pugna de este tipo, de enemistales internas. Pero ya vimos que, por ejemplo, cuando Valdobí vino aquí a la esplanada no fuera ninguno. Son tres patas, Iniciativa, Esvers, Esvers y Mes Compromís, que es el blog. Esvers y Los Verdes y Iniciativa no estuvieron. No estuvieron. Estuvo solo Mes Compromís, que parece que es de los tres partidos el que ahora va a relevar en esa hegemonía a Iniciativa. Claro, ahí es donde, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alicante es de la mesa de esa particularidad, que Nacho Bellido es de Mes Compromís, que era el blog, y Rafa Mas es de Iniciativa. Rafa Mas no fue. Sí, sí, efectivamente. Bueno, Nacho Bellido, Ignazi, cuando estaba en Unión Valenciana, no olvidemos que Nacho Bellido proviene de Unión Valenciana, como Gabriel Lechávarri en su día. Nacho Bellido tiene que hacer, dejar el balón votando con Valdobí porque de él depende, pero ¿de qué va a hacer Nacho Bellido si pasa la vida civil? No sabemos si va a pasar la vida civil o no. No, pero... Se están debatiendo ahora si será candidato o no lo será. Eso ya veremos. Recuerdo, querido Andrés, una frase que me dijo nuestro añorado Antonio Fernández Valenzuela, que decía, mira Juan, yo no solamente tengo que aguantar las luchas internas en mi partido, sino tengo que mantener Alianza Popular y al CDS en la Diputación. Porque es que si los dejo solos, se pelean y aquellos se caen. Entonces el hombre decía, es que los tengo, por esto era igual. Sí, es verdad. Es decir, hay que hacer un ejercicio de, como decía, caute de gozo y dolor, en donde es un gozo decir, oye, vente conmigo y tal, y de dolor, porque mira la que tenemos. Estas cosas, es verdad, que pasan en la política. Y dice, después tendremos que enterar, pues no lo sé, tendremos que hacer uso de nuestra investigación interna de los periodistas, porque ellos seguramente que van a aludir a motivos personales, motivos de reestructuración de partidos y estas cosas. Vamos a ver, yo, por supuesto, sé de política mucho menos que ellos tres, sin ninguna duda, pero desde el punto de vista, digamos, del ciudadano un poquito e ignorante de esas cosas, yo lo tengo claro. Cada vez falta menos para las elecciones, esto es un tablero de ajedrez y aquí todo el mundo está moviendo las fichas y si uno no la mueve te la va a mover el de al lado. Al final, creo que evidentemente según vayamos avanzando en el tiempo, esto va a ser, va a ser más habitual y respeto, discúlame Andrés, respeto a lo que dices del tema judicial de Mónica Oltra, de eso sí que entiendo un poco, vamos a ver, o sea, con la sobrecarga de trabajo que llevan los juegos de discusión en Valencia particularmente, era absolutamente impensable lo que pretendía Mónica Oltra de que ahora la pieza correspondiente a ella se finalizara porque hubiese acabado el periodista de discusión, era imposible materialmente, eso había sido un procedimiento privilegiado, era imposible. Yo me gustaría decir una cosa, Javier, estoy convencido que Mónica Oltra no tiene ni idea de todos los tejemenejes o manejes que hiciera su marido, pero cuando tú tienes delante en el espejo todo lo que ha pasado, deja de montar bailongos, historias y que me voy a presentar y forzar doblarle el brazo a la justicia, uno se va a su casa con dignidad, que es lo único que te queda. Pero cuánta, pero cuánta, pero cuánta gente ponés tú que haga eso. No lo justifica. Sí, es complicado. Bueno, vamos a avanzar en el tema, yo sé que también queréis hablar de los presupuestos generales del Estado, decía María Rosa que el ministro José Manuel Álvarez, Álvarez, con B alta, José Manuel Álvarez, ayer cuando le preguntamos, le preguntaron allí porque tampoco hubo una comparecencia entre los medios de comunicación sobre el agravio comparativo de Alicante por los presupuestos generales del Estado, dijo esto. Piensen la cantidad de alicantinos que se van a beneficiar de los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de miles y miles de pensionistas que se van a beneficiar de la revalorización del 8,5% de sus pensiones, de miles y miles de alicantinos que se van a beneficiar del incremento igual al IPC del ingreso mínimo vital, de miles y miles de alicantinos que se van a beneficiar de la gratuidad de los rodalíes o de los trenes de media distancia. Citarles solo algunas medidas. Yo en serio que miré a mis compañeros de mesa y dije ¿he sido yo solo el que lo ha oído esto? Es que es un viva cartagena. Como estoy en Alicante pues entonces todo lo focalizo en Alicante. Los alicantinos les vamos a dar estado de bienestar, a los alicantinos les vamos a dar un 6% más de beneficios sociales. O sea, los alicantinos, pero señores, si nosotros somos españoles... Yo le voy a levantar la mano y decirle ¿se le ha olvidado decir que sale el sol en Alicante? Sí, sí, que sale, es verdad. Estamos en el este. Por jale a manjecer de España. Que se le ha olvidado decir que sale el sol y con eso también nos tenemos que conformar. Yo no sé si es que nos tomó por tontos o qué. Yo le contestaría... Para decir eso más vale que no hubiese dicho nada. Yo le contestaría al señor Alvarez las rodalíes, cercanías, yo le diría que se suba en el tren que va a Murcia que tarda... Sí, le dijeron cercanía, acuérdate, rodalía, Valencia. Pues que se suba en el tren que va a Murcia que es una locomotora de gasoil de los años 70 que hay una vía única y que va a gasoil y que tarda hora y media en ir a Murcia. Con eso la tercera afirmación. La segunda IPC, el mínimo vital. Bien, Alicante es la cuarta o quinta provincia en desarrollo económico. Y en población también. Y en población. Y bien es cierto que el mínimo vital está, pero el mínimo vital a Alicante no le interesa. Bueno, está en todas partes. Le interesa que, exacto, que le den infraestructuras, el corredor mediterráneo, la vía para salir, el puerto, eso es lo mismo. Y con respecto a los pensionistas, personalmente, y soy pensionista, me parece una barbaridad lo que están haciendo. Porque eso es, como decía María Rosa, viva Cartagena, dinero para los abuelos y que los abuelos nos voten. Pues no, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, el día que pueda la caja de la seguridad social. Como habéis tratado. Que no depende del político, depende del trabajo. Es decir, decía, no es que Zapatero dejó la caja abierta, llena, y Rajoy la vació. Pues no, había que pagar y ya está, y hubo una crisis tremenda y bajó el empleo, hubo 3 millones de parados y no había nadie. Pero aquí lo que nos ocupa y la pregunta directa fue qué van a hacer con nosotros, con Alicante. Nacho, ¿cómo habéis tratado esta noticia vosotros? Yo creo que no hay una percepción de lo que significaba la insignificancia de dinero en inversiones por habitantes, 84 euros, desde una organización empresarial alicantina decían un depósito de gasolina por el alicantino, que supone esto. Porque estamos hablando de una comunidad infrafinanciada, la que peor financiación tiene de España. Estamos hablando de una provincia como la provincia de Alicante que es la ciudad, la provincia, la ciudad no capital, la ciudad no capital de provincia que más impuestos paga en España, donde más impuestos se pagan. De una provincia que es la cuarta o la quinta en producción de producto de dinero bruto español. Y a todo eso lo que le devuelves son 84,5 euros en inversiones por alicante. 198 menos que la media nacional. Ya no me voy para arriba porque sí, es un auténtico escándalo. Sí, Soria, mil y pico. Soria, mil y pico, etc. Entonces, cuando aquí hay un aeropuerto, hay un AVE que Madrid, vamos, un tráfico enorme a pesar de que están intentando que no lo tenga porque están llevando a la tocha a San Martín ahora en la estación, etc. Pero es una provincia muy pujante y lo que necesita precisamente son infraestructuras y son recursos para poder mantener el empleo, etc. Y por otro lado, cuando no pasa en Madrid pasa en Valencia una tasa turística a la ciudad, a la provincia cuyo fundamento básico es sol y playa, o sea, turismo los 12 meses del año. Ya sabéis que el presidente Puig ha dicho que va a enviar a Alicante 207 millones de euros de ese fondo de compensación que manda el gobierno a las comunidades autónomas, pero no sé si tenéis sensación de que desde Valencia se nos ha defendido en esta situación. A ver, yo, es que sobre ese tema precisamente en medios, el sábado salió una noticia en el cual parecía que las organizaciones empresariales de Alicante se vinculaban con una plataforma concreta de prodefensa de la financiación, pero yo sí quería dar una nota, creo que se están equivocando porque esa plataforma es una plataforma que se reclama a nivel de la comunidad valenciana. Sí, entonces creo que ahí nos estamos liando, es decir, en este caso tenemos que los suficientemente específicos para... Una cosa es la infrafinanciación de la comunidad valenciana y otra cosa es la falta de inversiones. Sí, pero efectivamente en este caso se ha sumado lo que está pasando aquí donde también entra el criterio de población, etcétera, etcétera, porque evidentemente no sea la distrucción del presupuesto no ha habido por criterio de población, con otros agravios anteriores entre los que está la financiación. Evidentemente la plataforma para financiación justa es una cosa donde están... Y aquí tratamos de manera diferente porque si no se nos meterá en el mismo saco y al final... Correcto, yo creo que debemos seguir manteniendo la especificidad de Alicante en esta reclamación, es decir, nos juntaremos con quien nos tenemos que juntar, pero en este caso concreto tenemos que ser nosotros las organizaciones empresariales de la provincia las que lleven la espada de la defensa en esta posición. Nos falta alicantinidad aquí para reclamar eso. Sí, sí, el menfot alicantino es... Pero estamos ahora trabajando sobre esto porque habéis hablado del tren que va a Elche que además a la Universidad de Elche que los alicantinos vamos a la Universidad de Elche y venimos, es nuestra universidad también, ¿no? Y los visitantes vienen aquí, claro. Y los visitantes vienen aquí. Esa vía, qué falta de perspectiva en una ciudad que geográficamente es tan bonita como tienen a la orilla del mar en una zona que es de playa con la OAMI detrás que es un edificio emblemático, un palmeral y ahí la vía del tren cuando pueden hacer una variante que es la variante de Torrellano. Pues sí que hay ahora muchos ciudadanos de la zona de la Gran Vía, de Gran Vía Sur de la zona de San Gabriel que todas las viernes se manifiestan que tienen organizado una plataforma de trabajo muy fuerte para luchar por esto. Entonces esto sí que necesita... Y vemos las pancartas allí mismo, en la pasarela de San Gabriel, en las ventanas, en los balcones... Vamos con las pancartas, llevamos pancartas de siete metros que las llevamos vecinos que vienen desde la parte de la Renfe. No recuerdo ese barrio ¿cómo se llama? Puente Rojo. Toda esa zona nos hemos unido todos los vecinos y hacemos manifestaciones, les apoyamos nosotros a ellos, ellos vienen abajo y vamos con aquellas pancartas todos los vecinos porque yo veo que lo que no tienen es una visión global, política de la maravilla que es Alicante, bueno, toda la provincia, pero bueno, Alicante, estamos hablando ahora y ahí sí que haría falta inversión. ¿Cómo hacen una Gran Vía y no la acaban? Que la acaban así en un cortado. María Rosa, que no es que nos tengan que dar más porque Alicante es una maravilla de provincia, que lo son muchas provincias de España, es que por lo menos que nos den lo que nos toca, lo que nos corresponde. Las vías, es verdad que la variante de Torrellano es necesaria, la conexión con el aeropuerto, es decir, hay tantas reivindicaciones históricas. Que el tram vaya al aeropuerto. Hay dos cuestiones que a mí me sorprenden y es que Toledo, Ciudad Real, Segovia, Córdoba haya tenido un ave antes que Alicante y que uno pueda venir de Madrid a Alicante en dos horas y cuarto y tardar el mismo tiempo en ir a Benidorm, cuando es una ciudad emblemática, la primera, el 16% del PIB de la comunidad valenciana y que sale el turista con la maleta por la avenida y la estación se mete en el tram y tarda una hora y cuarto en llegar a Benidorm allá a un descampado al lado de Terra Mítica y luego tiene que coger un taxi. Eso y luego el tren al aeropuerto. Decidme a mí una ciudad que no tenga tren al aeropuerto cuando ha habido 15, 12 millones antes de la pandemia. Dos ciudades, aquí una de 350.000. Y tener un ministro de Obras Públicas o de Fomento como era el último que hubo que se marchó por sus correrías nocturnas al Ábalos y que Ábalos no haya tenido esa sensibilidad cuando Juan Lerma se gastó 80.000 millones de pesetas en el 85 para hacer el gran metro de Valencia y las cercanías incluido a un aeropuerto de Valencia que tiene la cuarta parte de los... El concejal portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante Anteorio y Manresa también ha reivindicado porque lo van a llevar a pleno de este mes de octubre ese tren de Alicante-Valencia que es que nos cuesta llegar de Alicante-Valencia en tren mucho lo decía Anteorio y Manresa Vamos a presentar una declaración institucional en ese sentido que tiene que ver afecta a la ciudad de Alicante que es el retraso de la línea Alicante-Valencia de la B que se ha vuelto a retrasar hasta el 2025 esto añadido a los cambios de estación de llegada de haber dejado Atocha y haber pasado a San Martín las... como en Valencia se han mantenido todas las llegadas en Atocha cómo sí que se va a realizar el trayecto en Madrid-Valencia inmediatamente y el ninguneo que se tiene a la ciudad y a la provincia de Alicante por ejemplo con declaraciones del ministro Álvarez Dallier diciendo que lo importante eran las pensiones pero que lo demás no había ningún problema que estaba trabajando el gobierno pues bueno nosotros no queremos ya que se trabaje queremos inversiones efectivas queremos que estos tres años de ninguneo que se tiene con la ciudad de Alicante acaben absolutamente porque Alicante es la capital de la quinta provincia en PIB Pues así es Alicante merece que todas esas infraestructuras se vayan haciendo poco a poco que son ya algunas más de 20 años reivindicándolas vamos a hacer una pequeña pausa pero antes echen un vistazo a estas imágenes lo decíamos al principio son unas imágenes muy violentas es verdad que hemos pixelado difuminado un poco las imágenes porque andan circulando por las redes sociales que ese también es otro debate que estas imágenes vayan por ahí circulando pero nos sirve para hacer esa reflexión que hacíamos al principio qué está pasando que cada vez más hay capítulos de violencia no solo digo en las zonas de ocio en determinadas zonas de ocio que no en todas tampoco sino en la vida en general qué está pasando vamos a reflexionar sobre eso a la vuelta de esta pequeña pausa no se vayan volvemos dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte volvemos en Alicante Actualidad para hablar de aquellos temas que estoy seguro que en mayor o en menor medida a ustedes les interesa son muchos los que hoy hemos puesto en nuestra parrilla pero entre ellas teníamos que felicitar al mercado central de Alicante por ese centenario a los comerciantes que al final son los que le dan vida a la ciudad los que hacen que tenga corazón y que lata nos haga sentir el latido de que estamos en una ciudad con movimiento se celebra estos días el centenario de ese emblemático mercado central de Alicante han hecho justamente el 25 de octubre ha sido el día concreto del centenario y los comerciantes se han juntado para poner en valor la importancia del comercio y destacamos la importancia del comercio de proximidad el comercio local como una fuente de empleo de economía que ayuda a que en todo el entorno de cada uno de nuestros pueblos y ciudades el comercio sea como parte de nuestra familia y de nuestros amigos esto es lo que se ha dicho parte de lo que se ha dicho en el mercado que el comercio es parte de nuestra familia y de nuestros amigos es verdad no han faltado las críticas ahí estaba el portavoz de Unidas Podemos Xavi López que lamenta que no se esté potenciando tanto el comercio esto dice pero la realidad es que la política comercial del Partido Popular deja mucho que desear en la ciudad y eso lo estamos viendo en como el tejido comercial de los barrios especialmente de los barrios donde viven los trabajadores y las trabajadoras se ve en planquidecido especialmente desde fuera después de la pandemia estuvimos el otro día visitando el mercado de Campoamor con los comerciantes de aquella zona y lo que nos dicen es que han cerrado muchísimos negocios y el comercio tradicional prácticamente ha muerto pues es Campoamor no hay mercado no es el mercado de Teulada pero Campoamor no hay mercado lo que pasa es es curioso que reivindiquen pero si lo que hay que hacer es arreglar las cosas Javier tú sabes cómo arreglar el tema del mercado central yo no ha cambiado yo tengo ahí es que claro yo insisto estoy aquí por lo que soy entonces yo lo tengo claro yo uniría el mercado central a la actividad en el entorno del mercado central y dentro también y dentro también sí sí por supuesto por supuesto el mercado central no es un edificio aislado para vender pescado no es otra cosa es otra cosa es decir creo que vosotros sois gente mucho más viajada que yo ha visitado mercados en otras ciudades muy populosas y los planteamientos son mucho más pertenciosos en el buen sentido de palabras que lo que hay aquí en Alicante creo que se debería incidir en ese modelo de mercado más abierto a o sea no de ¿te refieres conectarlo con la hostelería por ejemplo que hay alrededor? es que yo lo veo tan claro eso ya estuvo estuvo pero es que yo creo que eso debe recuperarse el tardeo el tardeo de todas maneras yo también digo una cosa es decir no solamente es que el tema del comercio que estaba hablando este señor son muchos comercios y muchos sitios y muchos establecimientos pero no tenemos que olvidar que en España estamos pagando de luz la vida y media de agua la vida y media de todo muchísimo dinero en todos los servicios y que en consecuencia con todo ello pues ha habido una reducción del poder adquisitivo y como consecuencia de ello la gente tiene menos dinero para gastar y se han perdido puestos de trabajo entonces esta es una crisis que ha traído consecuencias y son lamentables evidentemente por eso yo creo que es positivo creo que es positivo que es uno de los temas que creo que es interesante sacar el tema de todos los bonos que está sacando la administración para el consumo en diversos sectores yo digo que para los sectores está bien pero que está mejor para el ciudadano es decir bien está bien que a mi local venga alguien con un bono pero yo no tendría ese cliente pero es que el ciudadano tampoco haría ese gasto probablemente si no tuviera ese bono eso por un lado porque respecto a nosotros lo que nosotros no queremos es nunca ser subvencionados queremos poder funcionar sin eso entonces creo que eso hay que enfocarlo en lo que te digo al consumo del ciudadano más que al beneficio del local que también esos bonos tienen esa misión tienen esa doble misión los coge el ciudadano para ir a gastarlos correcto pero es que a mi me gustaría no tener que tener la necesidad de esos bonos para mantener mi negocio bueno pero yo no lo sé tú estás más en este en ese mundo del comercio de la hostelería de la restauración en este caso pero me da la sensación que esto incentiva el gasto y ahora los que se han aprobado la diputación han lanzado otros 9 millones de euros para toda la provincia de Alicante con los bonos es que eso está permitiendo que una factura de 40 en un comercio en realidad el ciudadano pague 20 entonces una rebaja del 50% exacto yo creo que el sistema que han buscado ha sido el que más podía en este momento mejor han creído que podía sí, sí, sí perfecto si el año pasado ya se sacó el bono gastronómico para Alicante y fue un éxito pero el motivo por el que se sacara era por la situación de precariedad que estábamos por el COVID es decir una situación exacto entonces lo que yo te digo es que igual vivo en un mundo de UPI pero me gustaría que no necesitáramos efectivamente yo subvencionado no quiero estar yo quiero vivir yo quiero decir mi local mi negocio tiene que vivir de la propia producción del negocio no de que me subvencionen ni me promocionen la administración está claro pero no está de más que las instituciones públicas impusen por supuesto eso yo en este caso y después ya dejen por supuesto colaboración privada pública fundamental por supuesto en el momento que estamos algún recuerdo especial con el mercado central yo creo que es el motor y el alma de la ciudad el mercado de hecho cuando viajas es un espectáculo entrando al mercado un espectáculo cuando viajas al extranjero lo primero que te llevan es a los mercados yo ahora he venido de Uzbekistán y me he recorrido los mercados de Tasken los mercados de Samarkand y nuestro mercado es una preciosidad que sabes que lo hizo Juan Vidal bueno y en el año 11 en 1911 empezó la construcción y es el tercer mercado que tenía que tenemos nosotros datos en Alicante porque había un mercado que estaba en la plaza del mar al final de la esplanada cuando aquello era el paseo de los mártires digo os acordáis yo tampoco porque mi madre decía voy a la plaza el mercado decía voy a la plaza si hombre pero sin duda el mercado centrado en el lugar donde lo conocemos si era una gran plaza que se llamaba Ebalmes y no sabían que hacer con la plaza y instalaron el mercado allí pues de estilo modernista y tiene unas historias muy bonitas porque al principio bueno pues fue un éxito total se fue deteriorando y ya estando la saleta de Alcalde os acordáis en el año 87 la corporación municipal decidió que había que rehabilitarlo y Alfonso Navarro el arquitecto le encargaron la rehabilitación del mercado y aquello fue es un lugar icónico es un edificio icónico de la ciudad de Alicante es verdad que está plagado en historias de historias de mucha literatura también y muchos alicantinos han escrito en torno al mercado central de Alicante y luego está ligado también a la historia más reciente la guerra civil también dejó desgraciadamente ahí también la plaza está de detrás que es la del 25 de mayo que recuerda a las 300 víctimas de aquel tiroteo de la aviación el bombardeo que fue además más agresivo que el de Mondragón eso fue tremendo incluso y ahora mismo sí que tenemos que poner en valor este mercado que yo creo que es el creador del tardeo sí sí yo también lo creo sí sí es el creador del tardeo la gente joven nuestros hijos entraban se compraban una cerveza se compraban una se sigue haciendo ¿eh? se sigue haciendo lo que pasa es que son bueno 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 un papel de extra no se puede no se puede yo le dije una vez de un policía sobre todo los salazones ¿no? se compraban salazones salían con la bandeja de salazones los salazones de alicante por favor esa parte son riquísimas y yo le digo yo le digo un día que estaba yo en el mercado la una y media estaba el tardeo en su ebullición fuera y le digo a un policía municipal le digo oiga pero no está prohibido tomar alcohol en la calle y dice ¿qué quiere usted? que yo me enfrente aquí a todo esto que hay vamos me matan queman el mercado pero estaba bien estaba bien y yo pienso a lo mejor Javier si ya se puede en el mercado tomar una cervecita un vino con un poquito de sal comprar pero fuera ya no pero fuera ya no 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 por eso digo que eso eso lo que tú quieres que se cambie hay que cambiarlo porque creo que hay que una de las cosas que para dar valor al mercado es lo que decía antes es el entorno del mercado también no puede ser algo ahí colocado y que lo demás no guarde relación vamos a guardar relación vamos a hacer un plan de ordenación para esa plaza si queremos si lo queremos se puede hacer y una nota que quería daros que el mercado como decía ella ponerlo en valor se le está poniendo en valor más que anteriormente por supuesto pero hay que dar valor también a otros mercados de Alicante y os pongo una nota y no os lo voy a decir para que vayáis el mercado de Benalúa el mercado de Benalúa que es pequeño se han montado un par de negocios que os invito porque yo me muevo mucho por ese barrio os invito a que vayáis y os vais a ver una sorpresa porque hay dos negocios que en el mercado central no están y que debieran estar porque creo que merece la vida yo a veces no, no, no que pasemos y lo veamos sí, sí que pasemos y lo veamos yo a veces paso por allí y es verdad que confieso igual que hago con el mercado central a veces en vez de rodearlo caminando me meto por dentro aunque no te meto por dentro aunque no te meto por dentro pero no te meto por dentro bajo las escaleras ya, podéis hacer los pescados podéis aprovechar os vais os vais un sábado a hacer la compra en el mercado que se pone en el exterior del edificio del mercado de Benalúa y os centréis en el mercado de Benalúa y os sorprenderéis entraremos es verdad que los temas que tenemos hoy encima de la mesa algunos son más amables y otros menos pero este que vamos a poner ahora es bastante desagradable estamos ya hartos de la violencia machista de que mueran mujeres en manos de hombres y sobre todo de que cada vez sean más jóvenes por eso nos preguntamos qué está pasando en la sociedad de que cada vez estos capítulos son protagonizados por personas más jóvenes Bueno, esto es una violencia estructural pero a todos los niveles a todos los niveles sociales y también en todas las edades es decir podemos tener personas mayores personas jóvenes pero claro que nos preocupa que precisamente esto se esté dando en personas tan jóvenes de ahí de ahí que yo insisto muchísimo en que tenemos que hacer mucha educación y pedagogía en edades muy tempranas ¿Qué está pasando? La última víctima tenía 26 años en Alcoy después su pareja se lanzó por el balcón no sé si tenemos alguna respuesta o un análisis o una reflexión Yo lo tengo claro es decir yo es una es una enseñanza que he intentado trasladar a mis hijos y les digo siempre lo mismo y se ríen pero dicen siempre nos dicen lo mismo le digo es que la España profunda es muy profunda y está en todas partes ¿Por qué? Porque está aquí porque está aquí no está en un pueblo perdido en no sé qué provincia no quiero mencionar de la España no, no, no es que la España profunda puede estar en la calle en la calle en la calle del lado y eso es muy complicado ahí sí comparto el criterio con era la delegada la delegada es una cuestión cultural pero es que esa España profunda lo mismo que es 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 en estos casos se desliza hacia la violencia de género esa España profunda es xenófoba es homófoba entonces eso es complicado no es una cuestión de nuestra generación ni de la siguiente ni de la siguiente algunas tendrán que pasar supongo que lo conseguiremos pero ese ser cultural que digo yo esa profundidad esa profundidad va a costar de erradicar y sobre todo cuando después nosotros siempre miramos también a la clase política cuando se agitan determinadas banderas desde determinados sectores que esto a veces hace que se crespe y desde determinadas televisiones hay programas que tú los ves y dices pero esto nos salva bien donde cada uno va y cada una a idear su miseria y no porque este porque el otro eso me parece a mí que es una cuestión de ejemplo y de ciencia pública estas noticias que no nos gustará Nacho pero que es verdad que hay que darlas y hay que explicar las razones y hay que contarlas a veces yo creo que hay que es muy importante que haya una educación pero una educación a todos los niveles una educación que empieza desde los 6 años o de los 5 o de los 4 y que tiene que dar importancia a una serie de cosas que han pasado un segundo plano para primar a otras que tal vez son apoyos en la vida pero no son lo fundamental lo fundamental es que somos personas entonces yo creo que las personas hay que educarlas como personas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar y las dos partes son las mismas el profesor no es formador y el padre educador el profesor es educador también y el padre también porque después pasan capítulos como estos vamos a volver a ver estas imágenes que les mostrábamos antes de la publicidad son un ejemplo es verdad que son muy violentas y son probablemente muy aisladas pero no tanto que a veces pasan capítulos de este tipo este es un un chico que se había peleado ya unas cuantas veces en la zona de discotecas de la playa San Juan y al final terminó muerto no es que esto este es el detenido lo detuvieron en una partida rural de Alicante ¿qué está pasando con la sociedad? ¿qué está pasando? no sé ¿puedo hablar otra vez? claro claro vamos a ver yo creo estos son versos sueltos yo no esto yo no me atrevo a generalizarlo o sea muertes no hay todas las semanas pero peleas casi si peleas sí pero creo que eso guarda relación con cada vez el como diría yo peor nivel de exigencia en la educación que por cuenta de la legislación entiendo que es nacional se imparte a nuestros menores creo que va por ahí menor nivel de exigencia en las formas sí y eso al final lo que hace es que la gente lo que coja como un modelo sea el fácil el en grupo hacemos lo que nos dé la gana el no saber salir a defender una postura aunque sea minoritaria todo eso todo eso creo que sí que hay que trabajarlo y eso es que cada vez va a peor lo que hacíamos antes de impregnación cultural pero sí desde donde como decía desde donde te tienen o el perdón desde donde tienen que formar en parte son los colegios el nivel de exigencia cada vez es menor porque tendemos a la baja eso repercute en este tipo de conductas indudablemente hay que no trabajar el intelecto y la cultura del esfuerzo en detrimento de estas formas sí a ver yo creo que en los casos hay una hay un rato para divertirse hay un rato de madrugada y un rato de posmadrugada los incidentes que se han producido este fin de semana pasado en Alicante se han producido en la posmadrugada es decir todo ya cerrado nos vamos a casa etcétera y entonces ya es cuando se producen los incidentes como consecuencia de esa gente que estaba fuera o sea no estaba en los negocios estaba en la calle estaba fuera estaba en la calle yo creo que lo que dice la SED hay que mantener una educación y sobre todo también porque algunos ya no tienen 18 sino que tienen un poquito más de edad hay que saber retirarse entonces lo mismo que hay que saber salir hay que saber retirarse yo creo que de todas maneras también estamos en una sociedad que se está crispando mucho y hay que un poco destensar las cuerdas es muy difícil la situación que están viviendo todos pero creo que es importante destensar esas cuerdas para que también las generaciones más jóvenes se vayan destensando un poco y también te digo una cosa que aquí también creo que entiendo un poco esto al final probablemente se vaya a saldar con una calificación de medicina involuntaria y cuando veamos la pena que se le va a poner este señor nos vamos a echar las manos a la cabeza porque vamos a decir pero con el resultado que ha habido la pena solo se está y si no tiempo al tiempo la educación en valores yo creo que está fallando y como tú decías Ignacio ver que el otro es otra persona es una persona una persona que a mí me da igual que sea de otro país que sea una persona homosexual transsexual el otro es otro igual que tú y entonces le tienes que respetar y eso tienes que educarlos desde pequeños porque tú a los niños pequeños los ves que son un poco animales entre ellos se quitan todo como hemos sido hay que domesticarlos entonces si eso no se hace en la casa en la sociedad que como decía José Antonio Marina es la tribu la que educa a un niño si eso no lo hacemos en la casa eso no lo hacemos en el colegio porque en el colegio lo que se dan es datos se hacen trabajos pero esa educación cada vez se despegan más de la educación en los colegios el respeto al otro entonces no crearíamos estas confrontaciones o gente que yo estoy convencida de que sale a pelear yo creo que salen a pelear ya preparados y ojo que estamos en una ciudad privilegiada vete a Madrid vete a Usera vete a Latina las bandas ojito creo que en ese aspecto a lo mejor se resulta muy fuerte decirlo pero es que creo que somos privilegiados en esta ciudad respecto a eso si es verdad pero cuando pasan estas cosas nos llaman mucho la decisión si ponemos la alerta de todos los que tenemos hijos decimos voy a dejar yo salir a mi hijo por esas zonas yo creo que tenemos que siempre tener confianza en las personas entonces nosotros sabemos como lo hemos educado en casa y como son los niños o las niñas y tenemos que tener confianza en ellos no podemos salir a la calle no salir a la calle porque nos puede quedar un ladrillo en la cabeza a un sitio de piso o sea que hay que salir todos los días también es verdad en Alicante está funcionando la ordenanza de convivencia cívica es verdad que es complicado a veces su aplicación porque hay determinados comportamientos que no se detectan en el momento y es complicado ahora el partido socialista lleva pidiendo desde el pasado mes de junio que se aplique la abolición de la prostitución en la ciudad de Alicante tal y como indica la consellera de justicia Gabriela Bravo el partido socialista le pide al equipo de gobierno de partido popular y ciudadanos que deje de multar a las prostitutas en la ciudad lo decía Llanos Cano concejala del partido socialista lo que hemos presentado posteriormente ha sido una ordenanza abolicionista de la prostitución que es una ordenanza que está mimbrada por la consellería de justicia la presentamos el pasado día 6 de junio nos consta que ya están los informes oportunos técnicos desde hace además meses y lo que no entendemos es como no estamos ya hablando de ella en la junta de gobierno local o en las comisiones oportunas que supondría ipso facto la derogación de los artículos donde se multan a las personas prostituidas la ipso facto ¿qué os parece este asunto? pues que se multe a los clientes o sea yo creo que la prostitución va a ser difícil erradicarla sobre todo si hay una relación contractual entre un señor una señora o dos señores o lo que quiera que sea pero que lo hagan en su casa que no haya por detrás un proseneta que esté ganando dinero que una persona no tenga que ejercer ese oficio que me parece tremendo por una necesidad tremenda ya sé que este debate es muy amplio es muy amplio entonces claro que de ahí a que a una señora que esté en la calle se la multe y al señor que va a utilizar su servicio se vaya de rositas en su coche pues no según la ordenanza también se multa a mí me aterroriza esto yo aquí lo tengo claro quiero decir aquí nuestra pelea es contra las mafias de la prostitución eso está claro esa es nuestra pelea y debemos empezar por ahí debemos empezar por donde por arriba no podemos empezar por abajo tenemos que empezar por arriba directamente porque si no no hay ordenanza que valga ni la de la convivencia ni la de la abolición de la prostitución ni ninguna hay que luchar contra las mafias que por cierto fomentan simultáneamente obviamente la inmigración irregular lógicamente o sea es contra eso contra lo que hay que pelear y creo que hay que dotar de más medios económicos a las fuerzas de seguridad para que combatan ese fenómeno a partir de ahí creo que empezará a mejorar nuestra visión sobre esto y todas las conductas que son digamos recriminables creo que que tendríamos una estadística muchísimo muchísimo menos y por qué no el gobierno que tiene la capacidad de controlar no entra ahí en esas mafias en esas alturas por ejemplo toda la inmigración yo estoy convencido que los buques cisterna de pateras que llegan y los sueltan es una realidad si todo el dinero del 07 que se da a a cooperación en Haití no seguirían estando durmiendo la calle en Nicaragua en todos esos sitios la pobreza con todos esos recursos entonces yo estoy pensando que se mira para un lado y queremos votos porque somos progresistas estamos con la mujer con todos todas y todas y esas gilipolleces que se dicen ahí pero las prostitutas las prostitutas están ahí la droga está ahí este lunes el ministro Alvarez también habló de inmigración porque forma parte de su agenda pero a mí lo de inmigración me parece una vergüenza es que depende mientras haya algo algo parecido a lo que estás diciendo Juan que mientras haya desigualdades entre los países de origen y España se quedan viniendo pero es que ese dinero que se manda estoy convencido que ni el 1% seguirán viniendo lo dijo así seguirán viniendo pero que tengamos que compensar económicamente no tengo nada contra ellos particularmente porque es algo que no es público compensar económicamente al reino de Marruecos para que haga algo para que no me mandes para que no me mandes para que no promocione para que no promocione digamos entre comillas el éxodo de sus ciudadanos hacia nuestras costas es que eso me parece bastante preocupante es verdad y sin que se nos trache de xenófobos en esta mesa siempre hay algún progresista que te dictaba Javier que la prostitución en este caso sí que hay ahí un gran foco de mujeres inmigrantes ilegales en otros países hace unos días vienen engañadas en un acto político un responsable de una comisaría de Valencia dijo precisamente que él en su distrito estaba deteniendo sobre todo a muchas personas que bueno por distintas circunstancias derinquían o supuestamente derinquían dentro de ese distrito y ha sido destituido ha sido destituido por este por Marlaska por Marlaska por el ministro de entonces yo pero creo que en el problema de la inmigración irregular lo que hay que hacer es luchar contra ella y además luchar en origen o sea este tiene que ser el gran reto de porque hasta que no acabemos con eso no vamos a acabar con otros muchos problemas al final incluso la persona que viene viene buscando una vida mejor y es cierto pero la mafia la que tiene que pagar una cantidad tremenda de dinero y se beneficia de que además de todo lo que el proceso posterior esto tenemos que acabar con ello y luego los receptores las redes de recepción que hay aquí en España que los recogen los traen en algunos pasos los trasladan a Francia etcétera etcétera pero esto son no lo digo yo son cosas que hemos visto son redes perfectamente estructuradas que conforman las mafias que ya decía por ahí también algún que otro estudio publicado por compañeros en medios de comunicación que llega a ser más rentable el tráfico de personas que hasta incluso el tráfico de drogas de hecho se simultanean los caminos de paso desde nuestras costas hacia el norte de Europa se simultanean el de tráfico de drogas con el de tráfico de personas o sea que los cauces son los mismos y Alicante lo destacaba también el ministro Alicante es un gran foco de inmigración sí sí hombre Alicante Alicante claro lógicamente los puntos que están que son más próximos a donde salen esas embarcaciones entre comillas son pateras son en algunos casos son incluso valsas hinchables etcétera y son los más cercanos y los que en un momento determinado cuando los sueltan a esa embarcación a esa patera es donde más llega pero es un problema grave es un problema grave para todos es un problema grave para el que se arriesga a venir es un problema grave desde el punto de vista del país receptor y de la zona receptora y para todo el mundo yo creo que la lucha tendría que ser contra las mafias desde luego porque muchas veces también genera conflictos de convivencia entre los que llegan y los que están aquí y demás estamos observando que cada vez son más jóvenes hemos publicado Ignacio en los medios de comunicación estas últimas semanas la llegada de pateras con niños sí adolescentes de 14 16 años y menores incluso y bebés mujeres embarazadas embarazadas y bebés niños de 3 y de 6 años por favor esos perfiles favorecen la regularización de esas personas no los deportan no los devuelven eso es después estas cosas vamos a la recta final terminamos pero si lo vamos a hacer un poco de manera circular como hemos empezado porque saben que hemos anunciado la destitución de la consellera de agricultura Mireia Moya la ilicitana Mireia Moya que fue durante mucho tiempo pues simultánea política junto a Mónica Oltra nos ha sorprendido mucho la noticia lo decía antes Rosa María que tenemos que pensar o buscar a ver cuáles son las claves de esta destitución pero de momento Aitana Mas ha dado la orden al presidente Chimo Puig de que la destituya y teníamos hoy para hablar de los posicionamientos políticos de cara a las próximas elecciones vamos a escuchar a Aitana Mas en esa lucha interna que llevan en compromiso porque saben que Joan Baldoví se está casi posicionando para concurrir a las elecciones autonómicas como cabeza de lista de la coalición Compromís para intentar ser presidente de la Generalitat Valenciana pero Aitana Mas también está ahí de momento no se ha pronunciado pero esto es lo que decía hace unos días bueno yo creo que es obvio lo que he dicho al final de las últimas En el momento de que las familias están pensando en cómo van a omplir las neveras, en cómo van a poder afrontar el aumento de los costos energéticos, del preu de la llum, etcétera, la meua responsabilidad ahora está desde la Consejería, desde la Vicepresidència, Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, intentando ayudar a esas familias para que tengan coberts todos esos servicios fundamentales de los que hemos estado hablando en los últimos meses. Creo que sería muy irresponsable, por la mea parte, entrará en una batalla electoral, si me permeteu la expresión. Creo que no es el momento y creo que la conjuntura tampoco demana esas batallas. Cabe esperar que cuando llegue el momento de las elecciones no haya este tipo de necesidades, porque si no, no se podrían celebrar nunca elecciones. Hablaremos en otro momento de este asunto, queríamos poner sí, porque esto sin duda es un dardo a su compañero de finas, Joan Baldoví, quien se ha postulado él solo, sin que nadie lo haya referendado, como posible candidato para la Generalitat Valenciana. Muchas gracias, Javier Galeano, por habernos visitado hoy, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Andrés. María Rosa Mirasierras, muchas gracias por estar también aquí con nosotros hoy. Ha sido un placer encontraros a todos. Gracias, Juan Navarro, muchas gracias. Gracias, Andrés. Ignacio Martínez, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención. Volvemos, ya saben, martes y jueves tenemos ahora Alicante Actualidad, pero los miércoles tenemos un programa muy interesante, donde se habla de empresa, de emprendimiento y de impulso a todo lo que tiene que ver con esta tierra alicantina. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!